¿Qué es la Iglesia de la Pascua? Hablando a nosotros hoy y del Evangelio de San Juan capítulo sexto, versículos cuarenta y cuatro, cincuenta y un. Enseñando en la sinagoga de Cafarnaún, dijo Jesús a los judíos, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, todos serán instruidos por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Esto no quiere decir que alguien haya visto al Padre fuera del que procede de Dios. Solo él ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da la vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. El pan que baja del cielo es el que no deja morir al que lo come. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo voy a dar es mi carne dada para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren ustedes que los discípulos, los apóstoles, todavía continuaban con la escena de la cena, de la última cena. Jesús toma pan, Jesús toma vino y deja una presencia nueva. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y hoy el Señor lo ratifica, como quien dice, va formando y formando más esa realidad. Es que yo soy pan vivo. Es que quien recibe el pan que hace memoria de mí, está recibiendo mi cuerpo y mi sangre. Me recibe a mí. O sea, se hace uno conmigo el que me recibe. Por eso para nosotros recibir el pan de la vida es tan importante. Por eso no debemos dejar fácilmente nutrinos del pan de la vida, como nuevo maná, que no solamente fortifica la vida terrena, sino sobre todo nos lleva a la vida divina. A estar con Dios, a saber que Él, resucitado, continúa con nosotros. Que te abras a todas estas hermosas verdades del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.